De novela, todo sobre novelas en un solo canal. Si te gusta esta propuesta, suscríbete a nuestro canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros videos. Las 5 parejas con más química de las novelas turcas. Parejas de series turcas, mejor las reales, las ficticias o ambas. ¿Cuáles son las que más nos han gustado? ¿Qué parejas desprenden esa química que necesitamos para hacernos soñar? Nos gustan las novelas turcas, y es porque las parejas de esas series turcas nos enamoran, nos hacen soñar, nos transportan a ese mundo en el que el amor es, sencillamente perfecto. ¿Pero dentro de las que ya hemos podido ver cuáles son esas 5 parejas que mejor química tienen en pantalla? Veamos. 5. Chagatay Ulusoy y Sifanur Gulen, el sastre. La quinta pareja de series turcas en nuestro ranking es la que forman los dos protagonistas de el sastre. ¿Por qué nos gustan? Porque, además de que la trama es más compleja de lo habitual, ese proceso en el que se descubren primero, y se enamoran después, a pesar de los impedimentos, nos atrapa. 4. Osgur y Esgi, dos desencantados que se hacen pasar por novios, nos atrapa poco a poco. Tanto, que estamos deseando volver a verlos juntos. 3. Bjurek Tenis y Serine y Sarikaya en Samaran. A medio camino entre lo romántico y lo mágico, los personajes de Sasu y Maran, interpretados respectivamente por Serine y Sarikaya y Bjurek Tenis, es una de las series más icónicas de las protagonizadas por las parejas turcas, porque en Samaran se combinan varios elementos para lograrlo, el mundo de la leyenda, el romanticismo y la química romántica. 2. Demet y Canis llaman en pájaro soñador. El enamoramiento entre Sam y Canis atraviesa la pantalla. Y es que esa química no se logra fácilmente. Demet y Canis no solo son excelentes intérpretes, sino que se enamoraron durante el rodaje y esas cosas se notan. 1. Handersel y Kerem Borsinen, Love is in the Air, lideran el top 5 de parejas en series turcas. Eda y Serken, Serken y Eda. Que sería lo mismo que decir Hand y Kerem, porque se enamoraron locamente durante el rodaje de la serie. Fueron pareja durante más de un año y transmitieron como nadie el amor que se tenían. Cuéntanos en los comentarios quién falta a tu entender en esta lista, o si estás de acuerdo con todas o algunas de las parejas. Saludos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!